No hay que temer a los fracasos, nadie puede ser una persona completa sin antes haber conocido el fracaso, una caída. Esa es una frase de nuestro invitado, el coach Fabio Gómez. Fabio, bienvenido. ¿Qué papel ha jugado el fracaso en tu vida? El fracaso no puede ser definitivo si tenemos los deseos de lograr el éxito. Mira, Juan Carlos, eso me define cuando yo estaba pequeño, cuando comencé a los 12 años cogiendo café en una finca como recolector y entonces tuve algunos fracasos cuando aprendí de que al coger café no me rendía. Entonces yo dije, no, voy a poner una tiendita en la misma parte donde yo estaba trabajando y esa tiendita me ayudó para surgir y para darme cuenta de que no es matándome en la vida o matándonos que lograr los objetivos, sino que se logran también esforzándonos y boom, tanto empresa. Fabio, el ser emprendedor consiste en pensar en grande y comenzar en pequeño. Esa frase me encantó, explícanosla. Claro, esa es una frase que siempre la he tenido desde muy pequeño y me he dado cuenta de que los grandes capitales, los grandes empresarios comienzan en pequeño. Ahora, por decirlo, los pequeños empresarios jóvenes que están metiéndose por Internet, que están en el mundo del Internet, están empezando con cosas muy pequeñas, pero están logrando grandes objetivos al cabo del tiempo, al pasar el tiempo, al pasar los días. En mi caso, pues empecé desde cero para lograr tantos objetivos en la vida que he tenido la oportunidad de haberlo realizado, pero ha sido con unos esfuerzos demasiado grandes y siempre teniendo en mi mente de que no hay meta imposible, de que todo lo podemos lograr si nos ponemos en un alto grado de excelencia. Fabio, esta frase de tu autoría me llamó mucho la atención. A veces observamos tanto una puerta que se cierra que vemos demasiado tarde la que estaba abierta. Qué bueno que nos expliques ese concepto. Mira, Juan Carlos, ese concepto, esa frase es tan bonito y tan maravillosa que nosotros en la vida siempre somos buscando, o las personas, nosotros los emprendedores, los que no son emprendedores, siempre somos buscando por el lado que no es, siempre somos buscando por el lado más oscuro o mirando la parte más negativa, o que la montaña está muy alta, que está muy difícil, y siempre somos mirando todas las partes que no coordinan respecto a los proyectos que se trazan en la vida. Pero cuando ya pasa, después de mucho tiempo, observamos que la oportunidad está ahí pegada. Que siempre estuvo ahí pegada, por decir una persona que siempre ha estado buscando un amor, su media naranja para su vida, y es buscando por todos los lados, en la sinvergüencería, en el caso de alguno de los hombres, buscando donde no está, y resulta que estaba allá al lado, en la familia cercana, y ahí está la persona. Cuando se da cuenta, es porque ya se fue, pero si hubiera aprovechado esa oportunidad, pues así las cosas hubieran sido diferentes. Fabio, y ese concepto va ligado a una frase que nos decías ahora antes de iniciar la grabación, y es que, mi Dios nos da nueces, pero hay que abrirlas. Mi Dios nos da nueces, pero nos las da cerradas, nosotros tenemos que abrirlas. Claro, hay muchas veces que en la vida vamos caminando, y se nos van presentando oportunidades, pero muchas veces por el negativismo, pues ni siquiera tratamos de decir, no, pues que eso es tan difícil, es demasiado lejos, usted tan pequeño, usted tan bajito, ni siquiera nos damos la oportunidad como de intentarlo. Entonces, nosotros como seres humanos siempre tenemos que tener el otro ojo, el otro oído, atento. ¿A qué? A las oportunidades que tenemos al lado, por pequeñas que sean, se pueden abrir grandes oportunidades desde esas pequeñas. Es decir, usted se encuentra hablando con una persona, y resulta que usted ve en esa persona algo interesante para hacer un negocio, pero le da miedo, le da temor, le da como pereza arrimársele, y resulta de que detrás de ese gran hombre vienen grandes oportunidades para crear empresa, para lograr grandes objetivos, o para encontrar situaciones en la vida que nosotros muchas veces ni siquiera las tenemos, pero necesitamos ese apalancamiento para poder lograr ese objetivo. Fabio, con la incomodidad y con el cambio viene el crecimiento. Esa es una verdad que hay que saberla interpretar. Claro, la incomodidad hay veces que nos tiene en la zona de confort. La zona de confort es algo que nos sentimos felices, nos sentimos tranquilos, nos sentimos cómodos, no queremos salir de ahí porque ahí estamos. Por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa y se gane un salario, y digo, no, pues aquí está mi salario, aquí está, con eso tengo a mis hijos, pero resulta que tiene esa capacidad y que tiene esa habilidad para lograr grandes objetivos. Se tiene que incomodar para poder salir adelante, porque si se sale a la independencia es comenzar de ceros, como decía ahorita. Pensar en grande, pero comenzar en pequeño. Entonces, un ser humano, si piensa activamente en que va a lograr los objetivos, se tiene que incomodar, porque nada es fácil en la vida, nada es fácil. Y cuando las cosas se logran con esfuerzo y con valentía, pues más méritos tienen. Bueno, Fabio, y aquí hay una frase que dice ¿qué sería de la vida sin soñadores? ¿Qué sería de la vida sin los soñadores? Pues claro, usted se imagina Albert Einstein cuando no soñaba con todos los inventos y todas esas cosas que hizo para la naturaleza. Él soñaba, era un soñador, nosotros, cualquiera de nosotros, usted mismo, Juan Carlos, todas las personas que nos están viendo. Tenemos un proyecto en la vida, lo soñamos, pero lo tenemos que llevar a cabo. El mero hecho de tenerlo es muy diferente de tenerlo y guardarlo, a sacarlo. Cuando se saca, ¿cuántas empresas hay que sacaron los soñadores? Pero esas personas que soñaron ya ni siquiera existen, pero las ideas existen, las empresas, todos los logros que hicieron esas personas siguen avanzando hacia otras generaciones. Entonces, ¿qué sería de la vida sin los soñadores? ¿qué sería de la vida sin las personas que pensaban en ser cantantes, en artistas, en pintores? Al principio fueron soñadores, todo nació en un sueño antes de hacerse realidad. Fabio Gómez, coach, un líder muy interesante en un país como Colombia, y hace parte de nuestra colección de historias de negocios altamente inspiradoras. Fabio, gracias por estar con nosotros aquí en nuestro canal de YouTube de Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, quedo demasiado agradecido con esta invitación, pertenecer a este libro es un honor, ser amigo suyo es un honor, Juan Carlos y de todo su equipo de trabajo, quedo atento y a las órdenes para lo que me necesiten con todo el amor y el cariño del mundo. Muy bien, muchísimas gracias, Fabio Gómez. Su filosofía está compuesta de tres, de tres conceptos, dar, dar y dar. Muchas gracias, Fabio. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.